Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Que quiero ver Y quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres Que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo Y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se cree su Dios fiel Si se vio Si se vio Si se vio Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Si Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti 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 Si Señor Dale ese grito Dale ese grito más fuerte Dale ese grito más fuerte Dale ese grito más fuerte Porque Él es un Dios fiel Descansa mi confianza sobre ti Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada al ser Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada al ser Cuando tu mirada a mí se fue a poner Y supe que me amabas Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy a ti Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraís Hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué No Y supe que me amabas Aunque huí Que lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Me regalaste tu perdón Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de a mí Y con un beso y con amor Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Yo como tú Por el camino de la vida he transitado Un equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento en carpas Hey, hey Pero ya me liberé Vencí mis dudas Mi carga entregué Suelta, suelta, suelta la equipaje Y alégrate, alégrate, deja la preocupación, libérate, libérate, canta, canta, sin ninguna pena, entrégate, entrégate, levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro, no hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento. Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. ¡No las oigo! ¿Cuántos son latinas de corazón? Yo como tú, mucho tiempo me había perdido de tanto, a la voz del temor le hice caso y no me lancé. Hasta que desperté, eh, 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 pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga, entregué. ¡Vamos! Suelta, suelta, suelta el esquema que alégrate, alégrate, deja la preocupación, libérate, libérate, canta, canta, sin ninguna pena, entrégate, entrégate, levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro, no hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento. Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. ¡Vamos! ¡Vamos! Vente vaca y gozate, vente vaca y alégrate, vente vaca y alégrate, vente vaca y alégrate. Servimos a un Dios de gozo. ¡Sí, señor! Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro, no hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento. Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Vente vaca y gozate, vente vaca y alégrate, vente vaca y alégrate, vente vaca y alégrate. ¡Aleluya! Como en un país extraño me encontré sin ti, no entendí el idioma ni las cosas que viví. Y corre a buscar sin ver tu rostro entre la gente, y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera, y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida cuando vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Más ahora sé que en ti yo tengo lo que adentro, tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera, y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera, y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, En medio de mi confusión se alzaba yo como el sol renacen nuevos tiempos, Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, Para liberarnos de lo que nos tiene presos, Y empezar a caminar hacia el destino nuestro, Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos usan el olor Para cruzar los valles y montañas escadradas La fuerza de sus sueños Que desvanece el viento Para el futuro ver y con certeza Dispongar que lo mejor vendrá ¿Cuántos creen que lo mejor vendrá? Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos usan el olor Para cruzar los valles y montañas escadradas La fuerza de sus sueños Que desvanece el viento Para el futuro ver y con certeza Dispongar que lo mejor vendrá Repita conmigo lo mejor para mi vida Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños Y todos usan el olor Para cruzar los valles y montañas escadradas La fuerza de sus sueños La fuerza de sus sueños Que desvanece el viento Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Dale ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes de que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Agua empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame 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 Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Allí estaré Luz en mi corazón Luz en mi corazón Luz en mi corazón Yo no quiero Yo no quiero Luz en mi corazón Luz en mi corazón Luz en mi corazón Luz en mi corazón Service en mi corazón Luz en mi corazón Luz en mi corazón Le llenco No serás mi primer cosita, ahí estaré Espérame, luz en mi corazón, espérame Estrella de la mañana, te quiero Espérame, luz en mi amor, espérame No serás mi primer cosita, ahí estaré Espérame 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 ¡Gracias! 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 Y yo no sé si tú te habías puesto a pensar en algún momento de tu vida... A ver si se acuerdan... No puedo escuchar pero te voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irme... No quiero digas ganas, simplemente escucho... Perdona si en algún momento te pregunto... Hace dos mil años fui crucificado... Mi cuerpo es herido y ensangrentado... Llevo todas sus patas sobre mi costado... Para darte la vida tan como el verano... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abraces? La hipocresía se llama tu miedo... Y dices que me amas... ¡Gracias! 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 Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Fue un espejismo de dolor Y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido es hoy sin ti, Señor Por eso ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ayer te vi Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas Fue una clara aparición, me ha saltado al corazón Ayer te vi, ayer te vi Después de buscarte tanto, antes de salir el sol Y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración Ayer te vi, te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir, te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir, te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa titulando, ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar Te vi en el rostro atribulado, de un enfermo desahuciado Sin esperanzas de vivir, cansado de tanto sufrir Ayer te vi, ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi ¿Qué es lo que sueñas tú, que mueve tu interior? Que te llevo a la cruz, como es tu corazón ¿Por qué dejaste el cielo, cuál es tu pasión? Quiero entender y conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida Mirar con tu mirar Mirar con tu mirar Es el deseo en mí Sentir tu corazón Sentir tu corazón Sentir tu corazón dentro de mí latir Vivir por tus anhelos y por tu sentir Es como quiero cada día Es como quiero cada día Yo vivir Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Cobra sentido mi vida Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida Y al descubrir tu corazón Y al descubrir tu corazón Mi mundo se hace pequeño Y al descubrir tu corazón Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? ¿Qué es lo que sueñas tú? ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? Cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos que no tenga fuerzas. Cuando levanto mis manos que tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir. Una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Mis cargas se van. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Ha sido largo el viaje pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo jude. zeros en el que al fin voy a elevar. En el principio se levantó a mi lado. La luz, cuando levantó mis manos que nadie. En la luz nuevente me excluyeron. En el libro se levantóitsu por mi lado. Para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Que para este hombre llegar, aunque me acostaré, entre sus manos calor me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, no, no, ni dentro de sus planes me encontrará yo. Y fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Que para este hombre llegar, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Que para este hombre llegar, aunque me acostaré, entre sus manos calor me encontré. Que para este hombre llegar, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Que para este hombre llegar, aunque me acostaré, entre sus manos calor me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Que para este hombre llegar, aunque me acostaré, entre sus manos calor me encontré. No sé pararme en un instante de tu amor En cada paso, en cada paso que yo voy Quiero seguir tu dirección Y tus palabras en mi mapa cuando vengo Ay, quiero vivir tiempo y de cerca Ay, y respirar tu pureza Ensegurar mi corazón Y con ser de tu hijo soy Y dejarlo en tu presencia Y no sentir jamás ausencia Estar confiando en tu amor Y no vivir más en tu amor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día A ver aquí arriba Contigo quiero caminar Y junto a ti siempre habitar Anhelos darán el calor de tu reglazón Que tus palabras y tu voz Es amigo más mi dirección Y ser obedeca que al andar Siga tus pasos Ay, quiero vivir tiempo y de cerca Y respirar tu pureza Y asegurar mi corazón Y con ser de tu hijo soy Y delitarlo en tu presencia Y voy a sentir jamás ausencia Y estar confiando en tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que en mi mente diría Y estar contigo cada día Y estar contigo cada día Y asegurar mi corazón Y con ser de tu hijo soy Y dejarlo en tu presencia Y sentir jamás ausencia Y estar confiando en tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Y estar contigo cada día A ver aquí arriba A ver aquí arriba A ver aquí arriba A ver un aplauso bien fuerte Mi corazón está completo contigo Mi estado, mi vida ha sentido Eres mi tesoro Mi más fuerte motivo De respirar, creer Y volver a caminar Y todo te daré De alguna manera Te quiero corresponder Vivir para ti Vivir para ti Oh, oh, oh Siempre, siempre estarás Y de la mano Tú me llevarás Siempre, siempre estarás Tu amor me cumplirás Siempre, siempre estarás De la mano Siempre me llevarás No me dejarás Conmigo tú estarás Mi corazón Mi corazón está completo contigo Mi corazón está completo contigo Te has dado mi vida Sertigo Y eres mi tesoro Mi más fuerte contigo De respirar, creer Y volver a caminar Y todo te daré De alguna manera Te quiero corresponder Vivir para ti Vivir para ti Vivir para ti Oh, oh, oh Siempre, siempre estarás De la mano Tú me llevarás Siempre, siempre estarás Tu amor me cumplirás Siempre, siempre estarás De la mano Siempre me llevarás No me dejarás Te quiero corresponder Tenimigo tú estarás Conmigo tú estarás Si estás conmigo Yo no me voy a tener que nada Enmigo tú estarás De la mano Tú me llevarás Confió Viviré Con tu paz Descansaré Dime siempre Siempre, siempre estarás De la mano Tú me llevarás Siempre, siempre estarás Tu amor me cubrirás Siempre, siempre estarás Siempre estarás, de lo menos siempre me quedarás No te dejarás, de un niño tú estarás Mi corazón está completo contigo, les hago mi vida sin ti Dale un aplauso más fuerte Ahora sí, si quieren tomar su lugar por un momento ¿Cómo están? ¿Están bien? Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, de la espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Se pulparan hacia las huellas de la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándote que no me has olvidado Ni tan quejalá Solo un poco Para verte llegar No puedo Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada Mi alma desesperada No tendría fe Dígalo Mas ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En mananciales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy Tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta Que me espande Ya tu alma Hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Porque eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel No hay nadie como tu Señor Tú eres fiel Sí, Señor Exaltamos tu fidelidad en esta noche Y descansamos en ti, oh Dios Díselo bien fuerte Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino para seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentimientos Dame tu vida para vivir, Señor Que déjame ver lo que tú eres Dame tu gracia y tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver tu interés Para ser tan bravo, por tu amor Déjame ver tu corazón Déjame ver tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Díselo bien fuerte Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentimientos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, dame tu aliento Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentimientos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, dame tu aliento Dame tus ojos, quiero ver Dame tu aliento Dame tu aliento No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar del tropezar De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Sí, yo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez ¿Por qué? No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no te dejará Permanecer allá Más tiempo del que tú no puedas soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el dolor que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferras a mi lugar Y a la meta con firmeza avanzar Si lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Y alcanzar un poco más de madurez Pero Dios no te dejará Pero Dios no nos dejará Permanecer allá Más tiempo del que volamos Soportar 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 Tenemos ese Secuencias Tenemos Yes Chévere Entonces ahora sí Póngase de pie Yo creo que esa canción No sé para quién era Pero era para alguien Me llevan a esta silla de acá por favor Me llevan a esta silla de acá por favor Y me llevan a esta silla de acá por favor Y me llevan a esta silla de acá por favor Yo creo que esa canción es la silla de acá por favor Y me llevan a esta silla de acá por favor Y me llevan a esta silla de acá por favor Yo creo que esa canción es la silla de acá por favor Y me llevan a esta silla de acá por favor Y me llevan a esta silla de acá por favor Y me llevan a esta silla de acá por favor Y me llevan a esta silla de acá por favor Y me llevan a esta silla de acá por favor Y me llevan a esta silla de acá por favor Dime que cayó a vivir en conmigo Siendo bien en la nación Y así se sienta el hecho Me deshacer, me deshacer Por mi alma se activa Tú se cansás, tú se cansás, más de lo que pienso, se cansás. Cuídas en ti, cuídas en ti, lo sé que me amas desde ese amor. Vamos a cantar esta hermosa canción. Por favor, si pueden suspender el humo, se lo agradezco muchísimo. Vamos a cantar. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confesa que es así. Aunque no puedas ver, no des lugar a dudar, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad sea de hacer, declara ten victoria, no hay de que temer. Si puedes creer. ¿Dónde está la gente del Pachuca que le cree a Dios? Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar. Y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. ¿Cómo se dice? Levántate con fe. En Dios es algo para hoy vencer. Si puedes creer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así. Aunque no puedas ver, no des lugar a dudar, tan solo algo de fe. Si puedes creer. Si puedes creer, no me importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad sea de hacer, declara ten victoria, no hay de que temer. Si puedes creer. En Dios es algo para mi amor. Cierra tus ojos ahora. Y yo quiero darte la oportunidad de poner ante Dios una vez más alguna petición que tengas por mucho tiempo y que ya piensas que Dios se olvidó de eso, pero no, Él está pendiente de tu clamor, de tu petición. Yo no sé cuál sea, a lo mejor estás orando por tu familia porque muchos están perdidos en el mundo o específicamente por unos miembros de tu familia como son los adolescentes que a veces son bien difíciles y los estás viendo caminar por un camino que no es de provecho para ellos o a lo mejor estás clamando por la restauración de tu hogar. No sé, alguien aquí que esté clamando por el crecimiento de su iglesia o la restauración de su iglesia, algún pastor. No sé cuál sea la petición que tengas, pero yo quiero decirte que en esta noche Dios escucha tu oración si lo haces con fe. Si echas afuera la duda, Él tiene todo, todo el poder para obrar. Yo quiero contarte que yo soy testigo de que Dios a mí me ha sanado. Dios me han respondido peticiones que yo he puesto bien difíciles a Dios. A veces hago eso, pero cuando lo hago con fe y creyéndole, yo lo puedo ver al próximo día o el mismo día he podido ver la respuesta de mi petición. También he sido testigo de que Dios puede sanar personas de cáncer, personas de sida. Dios puede levantar gente de sillas de ruedas. Yo he visto eso en muchos de mis eventos. Y en particular, esta canción, Dios la ha utilizado para levantar la fe de mucha gente. Y siempre que la canto, después yo puedo escuchar los testimonios de lo que Dios ha hecho. Y yo he recibido muchos testimonios de personas que han sido sanadas, que los médicos les habían dicho, oye, ya no te queda mucho tiempo de vida. Pero han creído en que Dios es el médico de los médicos. Y en esta noche, no importa si no es enfermo que estás, Dios quiere hacer un milagro en tu vida, en el área que sea, financiera. Pero si estás enfermo, yo quiero que te pongas la mano en el lugar donde estás afectado. Y yo declaro en el nombre de Jesús, sanidad para tu vida. Yo declaro un cuerpo nuevo en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad, que el río de Dios corra sobre tu cuerpo en esta noche. Y en el nombre de Jesús, yo reprendo la duda, el temor. Y le doy paso al milagro de Dios en esta noche. Sigue con tus ojos cerrados ahí donde estás. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios es algo de Él para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así, aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo, tan solo al torrente. Si puedes creer, no importa el milagro. Dios tiene poder, conforme a su voluntad será de hacer. Declárate en victoria, no hay... No hay de que temer... 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 Si puedes creer... No hay de que temer... Me das la respuesta. Si puedes creer... Recibirás el milagro en esta noche. No hay de que temer... Si puedes creer... Dios te sorprenderá en este lugar. Si puedes creer... Si puedes, si puedes, si puedes caer, caer, caer Si puedes, 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 si Mucho más fuerte Gracias Jesús Por tu presencia en este lugar Gracias Señor Ponte de pie y cántalo conmigo En la tempestad En medio de la oscuridad Tú eres fiel Hoy es mi oración Más la respuesta es tuya Dios Tú eres fiel Llanto en la noche vendrá Más gozo en la mañana habrá Eres fiel y tú nunca cambias 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 Más gozo en la noche vendrá Más gozo en la noche vendrá Tú eres fiel y tú nunca cambias 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 No me abandonarás Tú respaldes Tú respaldes Con tu luz y con para Tú eres bien Dios Tú eres bien Dios Nunca me abandonarás Puedo contar contigo Alza tus manos al cielo Y dízalo con fuerza Eres fiel y tú nunca cambias 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 Eso puedes estar seguro Eres fiel y tú nunca cambias 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 Aleluya, hácelo fuerte Ahora sonrío al caminar Todo el tiempo de bajar Es lo que te bendigo irás Y no me sorprendas si me ves Después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad Cuando dice La presión ciega fui En este es un camino Pasado puedo ver La luz de aquel que me lloró Lo que persigui su cuerpo Hoy se hizo granitar Desde que el corazón le vi Un alma en libertad Que puede defender su zona sin mudar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón no cambias Y en el corazón si quieren yo Estoy triste Y en el corazón Y en el corazón me quedan Me pasa como luz en la oscuridad Que puede defender Y en el corazón me quedan Eso Ahora lamento el tiempo ver, antes perdí por lo amén, aliento el corazón La casa dulce nos oí, me siento más cerca de aquí, que hoy te atendís Me costó, se la fui, mi tristeza caminé, pasado, vuelvo a ver, la luz de aquel que me quita Me costó, se la fui, mi tristeza caminé, pasado, vuelvo a ver, la luz de aquel que me quita Me costó, se la fui, mi tristeza caminé, pasado, vuelvo a ver, la luz de aquel que me quita Me costó, se la fui, mi tristeza caminé, pasado, vuelvo a ver, la luz de aquel que me quita Me costó, se la fui, mi tristeza caminé, pasado, vuelvo a ver, la luz de aquel que me quita Me costó, se la fui, mi tristeza caminé, pasado, vuelvo a ver, la luz de aquel que me quita Me costó, se la fui, mi tristeza caminé, pasado, vuelvo a ver, la luz de aquel que me quita Me costó, se la fui, mi tristeza caminé, pasado, vuelvo a ver, la luz de aquel que me quita Me costó, se la fui, mi tristeza caminé, pasado, vuelvo a ver, la luz de aquel que me quita Me costó, se la fui, mi tristeza caminé, pasado, vuelvo a ver, la luz de aquel que me quita Me costó, se la fui, mi tristeza caminé, pasado, vuelvo a ver, la luz de aquel que me quita Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz, diciendo vaya estoy aquí Cúbreme, abrázame, escóndeme por tu sangre, oh Señor Cúbreme, abrázame, escóndeme, escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes sin dejar que sienta en tu corazón y en tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Escóndeme Cúbreme, abrázame Escóndeme Cúbreme 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 En el nombre de Jesús Dejad que siento de tu gracia Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más Más, más, más Necesito más Más de ti, Señor Oh, oh, oh Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti, Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Dios te bendiga Me faltan al corredor Se acabó el diccionario Se acabó el calendario Y aún no he terminado De decir lo que siento Porque una vida no me da Dígalo Dígalo Que bien que inventas De la eternidad La eternidad La eternidad Dación puede gritar a mí Oh, no, todo está hecho Falta mucho más Y no todos lo saben Por eso iré a las naciones Haré mil grabaciones Dígalo conmigo Inventaré una lana Aleluya Que salga de mi alma Así con nuevas palabras Oh, Jesús Mirándote cascas Porque una vida no me da Una vida no me da Por eso inventas De la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventas De la eternidad Una eternidad Oh, esa vida Así Tus almas arriba Fuertes para el rey Quiero escucharte decirle una vez más Si él ha sido bueno contigo No, una vida no me da No, no, no No me da Yo no sé si alguna vez Jesús te ha dado algo Pero yo sé que no le dio más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más Jesús me ha dado mucha vida, que me ha dado tanto Que yo no encuentro como pagar su amor, su misericordia Y todo lo que hace a diario Lo único que quiero hacer es darte mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi ser, mi voz, mi canto Todo, 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 todo te lo doy Todo solo a ti, Señor Eres digno de todo, digno de mi vida, Señor Aleluya 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 ¡Gracias!